Mientras caminaba a la orilla del mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos, a Simón llamado Pedro y a su hermano Andrés, que echaban las redes al mar porque eran pescadores. Entonces les dijo, síganme y yo los haré pescadores de hombre. Inmediatamente ellos dejaron las redes y los siguieron. Continuando su camino, vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, a su hermano Juan, que estaban a la barca con Zebedeo, su padre, arreglando las redes. Jesús los llamó. Inmediatamente ellos dejaron la barca y a su padre y los siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, celebrar la fiesta de San Andrés Apóstol en este tiempo de adviento nos llama a la atención para algunos aspectos de nuestra vida, de nuestra vocación y misión. La primera cosa es inmediatamente, o sea, de pronto, seguir a Jesús. Nosotros somos invitados día tras día a renovar este llamado que el Señor nos ha hecho en un momento, un determinado momento. Pero, este llamado que no fue en una única ocasión, sino que Jesús lo hace día tras día. La figura de un apóstol, Marte, cuando estamos en el tercer día del tiempo del adviento, nos llama la atención para otro aspecto, la firmeza, la oración y la vigilancia. De confesar a Jesucristo nuestro como un único Salvador. Como, no digo como la mejor opción de mi vida, sino como la opción fundamental de mi vida. Es Jesús y prepararse en este tiempo en cómo están estos apóstoles, estos hombres a la orilla de la Madre Galilea. Y el Señor nos viene a llamar. Llama a mí, llama a ti que está en tu casa, a ustedes. Llama a todos. Y debemos estar atentos, vigilantes, vigilantes en la oración para escuchar el llamado y de pronto seguir a Jesús. Queridos hermanos, pidamos a San Andrés, apóstol, que nos inspire, que interceda, como hemos rezado en la oración, que Él, ante Dios Todopoderoso, sea nuestro perfecto intercesor. Pero que mirando la vida de este apóstol, inspirados con este Evangelio de hoy, podamos seguir en este camino de vigilancia, de oración, pero como que también tomando la figura de María, que a las prisas fue a visitar a su prima Isabel, inmediatamente, inmediatamente escuchar, inmediatamente seguir, inmediatamente seguir. Que el Señor Jesús nos ayude a cada uno de nosotros a escuchar, a seguir y a seguir a Jesucristo. Gracias por ver el video.